Con 66% del avance del programa de resultados electorales preliminares, la coalición Juntos Haremos Historia gana 12 diputaciones, la mayoría relativa. En el Distrito 1, Cuernavaca, Alejandra Flores Espinosa avanza con 39.8 puntos. En el 2, de Cuernavaca, Héctor Javier García Chávez con 33.5%. En el 3, Tepoztlán, José Cáceres González con el 42.1. En el 4, Erika García Zaragoza con 32.3. En el Distrito 5, Andrés Duque con 39.4. Y en el 6, Adriana Barrera Vázquez con 44.3%. Da igual modo, en el Distrito 7, Marcos Zapotitla Becerro con 35.7. En el 8, Elisa Delia González Solano con 24.13. En el 9, Kelia Selena Figueroa Evaristo. En el 10, José Luis Galindo Cortés. En el Distrito 11, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez con 48.9. Y en el 12, Marisela Jiménez Armendariz con 35.9. Con información de Ana Lilia Mata, La Unión de Morelos.